El exceso de velocidad que conducen sus motocicletas y la falta de más señalamientos viales, sobre todo en los tramos carreteros de la entrada y salida de la ciudad, son factores que han provocado el incremento en el número de accidentes de tránsito en su mayoría en motociclistas, según manifestó el delegado de la Comisión Nacional de Emergencias, Federación en Playa del Carmen, Raúl Adán Canché. Accidentes de tránsito, motos con particulares, con aviones, con taxis, héctis, o sea, es variado. Es el pan de cada día aquí los motociclistas, ¿verdad? Sí, y mayormente también hay que recordar que los que andan en las motos también no tienen precaución porque andan a sus hijos y eso no debe de ser, siempre, la moto es para dos personas y es mejor cuidar a los dos hijos, dejarlos en un lugar seguro que andarlos en moto. ¿Y qué tipo de accidentes genera más? ¿Motos con listas en las playas o qué? Principalmente son las motos con carros particulares y taxis, o sea, principalmente son motos, principalmente, es muy raro que no haya un accidente en la playa, ¿no? O sea, nada más de algún paraquivista o algo parecido, pero mayormente son hechos de tránsito. ¿Eso es sobre velocidad? ¿Perdón? ¿Eso es sobre velocidad? Sí, sobre velocidad y falta de precaución más que nada en ambos, o sea, y también de la señalización de las calles, principalmente, también carecemos de eso. Hay mucha gente que viene a vacacionar y no conoce cuáles son los altos y las preferencias de la ciudad y sí hace falta la señalización también, principalmente en la área de la autopista. ¿Y otros que sí se la saben, pero...? Agregó que para esta temporada vacacional y ante el arribo masivo de visitantes de todas partes del mundo, los elementos de la Comisión Nacional de Emergencia Federación ya se encuentran listos para brindar el apoyo necesario con 24 brigadas en caso de cualquier emergencia o accidente. Por otra parte, indicó que son una organización de voluntarios y no perciben un sueldo, por lo que piden el apoyo a la ciudadanía para que aporten con sus donaciones, sobre todo con material de curación y equipos para sus unidades de emergencia. Ahorita estamos pidiendo el apoyo a la comunidad, que nos apoyen más que nada con lo que ustedes puedan, donaciones en especie, en combustible, material de curación, con lo que ustedes quieran. Nosotros somos un grupo de personas que no tenemos sueldo ni tenemos ayuda gubernamental, somos voluntarios. Todo lo que nosotros manejamos viene de nuestras propias contribuciones y ahorita pues si estamos pasando por un detalle que necesitamos equipo de curación y señalización más que nada. ¿Equipo de curación como de qué tipo sería? De vendas, gasas, soluciones y todo por el estilo. Ahorita lo que nos surge es una sirena para la unidad, que es la que estamos tratando de conseguir, ya que se quemó la que traíamos. Y a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿a dónde se pueden dirigir en caso de que quieran atender el llamado y donar alguna? Les puedo dejar el número es el 984-114-7347 Con imágenes de Edgar Olivares informó Jorge Velásquez